Bienvenidos a un video nuevo, hoy vamos a estar en el departamento de Kawasu, específicamente en la ciudad de Kawasu y como todos los videos me encuentro con una invitada de lujo muy especial, estamos con una creadora de contenido acá de esta ciudad, así genial, les presento a Jazmín Benítez. Hola, hola a todos, estamos ubicados en el castillo, todavía no tiene nombre este castillo, pero yo creo que se va a ser muy conocido dentro de poco. Y bueno, con Jazmín, Jazmín, ¿qué nos vas a estar mostrando hoy? Y la verdad que hoy vamos a conocer por fin mi ciudad y el departamento de Kawasu y lo que viene, y vamos a mostrar lo mejor de Kawasu para que la gente pueda conocer también y admirar esta ciudad que no queda muy lejos de la función. Exactamente, un dato, estamos ubicados, este castillo está, está la rotonda, pasando la ruta, por la ruta internacional, camino a Ciudad del Este, te giras, vamos a dejar la ubicación totalmente cerca, antes de pasar Kawasu se pueden quedar para las fotos, porque en serio que da, llama mucho la atención. Así que, vamos. ¿Dónde vinimos ahora Jazmín? Ahora estamos en la plaza Bartolomé, estamos frente mismo a la iglesia, la iglesia tiene una fachada divina, es la iglesia maculada, al lado mismo de la iglesia está la municipalidad de Kawasu, vamos a mostrar en toma como para que puedan ver. ¡Gracias! 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 Bueno, vinimos con Jazmín hasta la iglesia Inmaculada de Concepción y nos llamó mucho la atención la fachada de este lugar es hermosa, por eso justamente Jazmín me trajo hasta acá y me comentaba también Jazmín que ayer estuvieron de fiesta, de cumpleaños. Sí, ayer el 8 de mayo fue nuestro 176 aniversario como Kawasu, un día muy especial, por eso en las calles están todas las banderitas de Paraguay de Kawasu y estamos muy emocionados porque cada año que va nos vamos haciendo una ciudad muy hermosa. Así mismo, lastimosamente no se pudo festejar. No se pudo festejar lastimosamente, pero festejamos con el corazón. Claro, y si no hay de otra, ¿qué le vamos a hacer? La ciudad de la... no, la capital de la madera, perdón, vinimos acá a visitar a Viviana, que ella es una artesana. Sí. Y vinimos a mostrar las cositas que hay acá, como es este. Este masivo me llamó la atención, es un mortero. Yo quiero este. ¿Mortero se dice verdad? Un mortero de palo santo. Masivo me llama la atención su color. Mira este, 40 mil nomás, vení que llevarnos. Este está 70 mil, acá al pasar la ciudad se pueden quedar con los artesanos, preguntar precios y ir llevando hermosas cosas. Y el masivo me llama el mortero me bebé. También vale resaltar o mencionar que ahora ellos fueron muy afectados por lo que es las construcciones, acá las obras, ¿verdad? Así mismo es, tuvimos unos pequeños inconvenientes en el tema de la ruta, pero estamos siguiendo en la lucha. Hay que seguir en la lucha, ¿verdad? Sí. Sí mismo es. Pero vos estimaste cuando esto todo esté, ustedes... Sí, estábamos esperando eso, una mejora para todos, ¿verdad? Que esto es nuestro día a día. Claro, de esto ustedes los tienen. Así mismo es. Así mismo es. Bueno y esperemos que esto pase rápido entonces, ¿verdad? Sí, yo creo que va a pasar siendo positivo muy pronto para una mejor organización. Ahí está. Ya, ya. Ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Hemos venido al tercer punto, acá en una cantera. Una cantera súper linda, el agua es súper verde, vamos a decirle verdad ¿Cómo se llama Yajeta? Estamos ubicados en Cantera Boca, como pueden apreciar en las imágenes Este lugar es majestuosamente bello Los pobladores de la zona suelen venir para apreciar el paisaje Lastimosamente dejan basuras, pero tengo esperanza de que no todos, ¿verdad? Yo al menos en TikTok, al ser un video nadando, ya van dos veces que me tiré La primera vez no sabía que iba a ser tan peligroso Pero por los comentarios que llegué a ver, sí, es peligroso La segunda vez me tiré porque me hicieron la liga, pero no pasó nada malo Creo que ya no va a haber tercera porque hace frío ahora Gracias al frío, es verdad Gracias al frío Pero contame un poco más o menos cómo fue que esto se formó ¿Me estabas contando que...? Sí, según cuentan, según la historia y lo que cuenta la gente Se dice que se estaba extrayendo piedra Se estaba extrayendo piedra La máquina se quedó porque sacaron la piedra Entonces salió por la naciente, se inundó totalmente Se quedó ahí Hasta hoy en día no se sabe la profundidad Por eso es que es muy peligroso Se estima unos 100 metros, no sé Porque ya se intentó ya saber la profundidad Pero nunca se toca a fondo Y la máquina quedó, quedó abajo la máquina La máquina está abajo Bueno, significa que es profundo entonces Porque vamos a ver en las tomas Lo enorme y lindo que es este lugar Sí ¿Y acá no sé? ¿Acá dónde está? ¿Dónde yo estaba grabando este mural? ¿Me escuchan más? Pero... Se escucha que algo está llorando Pero allá está el... Desde acá se puede ver Sí, se ve ese símbolo Pero la estrella seis puntas como es... Ese no es... No, 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 es algo malo Pero supuestamente es la estrella de Israel Sí Que representa lo bueno Y la cinco es la... Sí, pero si pusieron eso ahí Es... Puede ser que sea para ahuyentar algo malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Pastoreo Juan Manuel Frutos ¿Cuántos kilómetros más o menos? Casi... 20 a 30 minutos de lo que es Caguasú Sí ¿Sigue siendo departamento de Caguasú? Sigue siendo departamento de Caguasú y vamos a mostrarle algo así re lindo más o menos Lau, te desafío a que pase Vos primero Ja, 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 Ja oh Te corté, vos primero Dale Lau, vamos probar el puente Mierda Dao, yo no me animo a ser así ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Está bien! ¡Ay, tiene un tronco! ¡Es bien! ¡Qué dilema! Porque acá hay un caminito y acá hay otro caminito. Y acá hay otro. Acá hay otro también. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Después de una larga caminata por la selva, llegamos. ¡Ah! Este lugar es hermoso. Coincidentemente y llamativamente no hay gente. No hay gente y aparte de eso no nos cobraron para entrar acá en el lugar. Así que si ustedes ya han venido a este lugar, dejen en los comentarios. ¡Se fue! ¡Se fue! Bueno, así que vamos. Pero ahora, ¿qué es? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡No! ¡Mi pelo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Okay! ¡Rejł'm ahí! ¡Ahora! ¡Fu! o sea vamos a volver a jugar a ver quién se anima primero a entrar al desfilero santo domingo porque tenemos vestiditos porque no vinimos preparados para esto pues sólo una aventura así súper aventura dijimos vamos y vamos así que lo que teníamos era vestidito y con vestidito nos metemos igual con el frío del agua ahora vamos a jugar otra vez a Kenbo porque quien se va a ir primero el que se va primero siempre le pasa algo a Kenbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!